Muy buenas chavales, tremendo culebrón que se está montando en redes sociales, que han encontrado un vídeo de Federico Gimino de los Santos hablando del tema de Jaime de Burgo y hablando de las amistades especiales de la Reina Leticia, hablando de que hay cosas que se saben y de unas informaciones que salieron en Alemania en una revista. Ya sabéis que en Europa siempre se habla muy mal de la monarquía y sobre todo de la española, que le tiene mucha tirria, porque ya sonó, la monarquía española lideró el mundo durante muchos siglos y eso no lo perdonan algunos. Y bueno, hay que tener siempre todas las informaciones con pinzas, ¿no? Ayer Pilar Leire subió otro vídeo, como comentamos, diciendo que la prensa española va a empezar a tocar el tema no se sabe si para bien o para mal. Mucha gente piensa en la inocencia de Leticia, yo entre ellos y ya se habla hasta de escoltas y de gente que, bueno, que ha estado con affairs o cercanías con Leticia, ¿no? Hablando de cuernos directamente a Felipe VI. Jaime de Burgo es una persona resentida que era muy, digamos, de confianza de la Casa Real y de Felipe y de Leticia y yo creo que simplemente está despechado de que ahora no es nada, ¿no? Yo creo que van por ahí las cosas y se va a aprovechar de las imágenes que tiene familiares y de cosas que se habrá de ellos para hacer daño. Pero el vídeo de Federico Gimielo Santos, como os digo, confirma estos rumores y que él conocía de ese tema, que él sabía de eso, ¿no? De esas noticias. Lo que sí digo, que conocer rumores no significa que esos rumores sean verdad, ¿no? ¿Vosotros qué pensáis de este culebrón? Comentad, opinad, suscribirse, besos enormes y chao, chao.